El track numero dos es listo Por favor, por favor Viven en tus sueños los que disfrutan de tu verdad Madre de mis sueños, es que me mueres y a verdad Madre de mis sueños Quiero sentirte en mis sueños, quiero encontrarte en mi llamo Madre de mi verdad, se las deseo, Madre de mi verdad Quiero sentirte en mis sueños, quiero encontrarte en mi llamo Madre de mi verdad, se las deseo, Madre de mi verdad Madre de mi verdad, se las deseo, Madre de mi verdad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!